Para vivir los 90 minutos de fútbol, nos preparamos nosotras también iniciando con las 11 titulares de Rosario Central. Las 11 elegidas por Damián Ledés, Manel Arco, la número 1, la arquera de la selección y de este equipo rosarino, Vanina Correa. En defensa, Arceo, Mara, Coronel y Palmizano. Delante de ellas se ubicará seguramente Martina Ackler, como 5, siempre distribuyendo y pivoteando a esa altura. Paula Salguero, Martínez y Fernández completan la mitad de cancha y adelante en el ataque Lara López y Erika Lonigro. Esas son las elegidas, como bien dice Ibi Rodríguez, por Damián Ledés, para este encuentro de la fecha 4 del campeonato YPF. Mientras esperamos por las autoridades y el sorteo, vamos con las suplentes, Ibi. Aprile, Fontao, Gamón, Albornoz Gómez, Larrondo, Díaz, Amici y Donato. Esas son las suplentes para este encuentro en el gigante de Arroyito. Vemos la foto protocolar y las vemos a las jugadoras de Rosario Central posar con la camiseta de Laxa de Borde. Exactamente, Estefanía Laxa de Borde, que se informó hace apenas unos días que sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, así que va a ser intervenida quirúrgicamente y se va a perder gran parte del torneo. Y ahora sí, el sorteo entre las capitanas. Virginia Coronel, por parte de Rosario Central, Justina Morcillo, por parte de River y las autoridades, Ibi. Mariela Martino es la árbitra principal, la asistente 1, Daniela Sanda, 2 para María Lourdes Prado y el cuarto árbitro, Jonathan Barrios. Las encargadas, los encargados de impartir justicia en este encuentro, ya repasamos Rosario Central, ya repasamos autoridades, nos falta el once titular de River. Y la visita que llega hoy con ese cambio de sistema, no así con línea de tres como la fecha pasada. Daniela Díaz dice que la arquera titular es Lara Esponda, línea de cuatro en defensa para Melgarejo, González, Reche, Felipe. Delante de ellas, la cinco es Agustina Vargas, por derecha, mitad de cancha, Morcillo, por izquierda, Mili Díaz, Karo Grisamberri, del Treco y Primo, serán la ofensiva. Esas son las elegidas por Daniela Díaz en el once inicial y el banco de suplentes. Pontel, Angulo, Duerte, Ludueña, Gali, Costa, Acuña, Oliveira y Aljet, que ejecutó la fecha pasada. Esas son las posibles variantes para este partido. Ahora sí, escenario completo en el gigante de Arroyito para dar inicio al partido. Nos faltan las destacadas, Ibi. Bueno, hoy hemos elegido a las dos número ocho. Por un lado, Paula Salguero y por el otro lado de la visita, Mili Díaz, que viene teniendo un rendimiento súper parejo, creo que es la más regular en todos estos encuentros. Ambas fueron titulares en los tres partidos disputados por sus equipos. Veinticinco años para Paula Salguero, uno sesenta y dos. Es medio campista y tiene cero goles. Por el otro lado, Mili Díaz tiene veintitrés años, uno cincuenta y nueve mide. También es medio campista. Tres partidos, lo decíamos, en el torneo. Y no han notado goles, pero la función que tienen ellas en cuanto a las chances creadas y las asistencias es fundamental en sus equipos. Bueno, esas son las destacadas, las que vamos a seguir de cerca en este encuentro. Seguramente nos den que hablar en los 90 minutos de fútbol. Sombrerito con la mano se hace Mariela Martino antes de dar inicio al sombrerito visera. Sombrerito con visera, era. Bueno, podía ser. Porque puede ser Piluso. Podía ser Piluso, claro. Bueno, ultimando detalles, entonces Mariela Martino en el gigante de Arroyito va a mover el equipo local desde el medio a dar inicio al encuentro. Bueno, ahora sí, vivimos la fecha 4 del campeonato YPF en el gigante de Arroyito. Rosario Central y River Plate se enfrentan por esta cuarta jornada del torneo femenino de primera división. Ya la vemos. Enseguida se perdió la pelota y por eso Arceo repone de manos. No acaba de ganar la Felipe. Se vuelve a perder. Ya quedó una jugadora golpeada en el piso, vean. Sí, ya te confirmó quién es. Las cinco me parece, ¿no, vean? Agustina Vargas. Me parece que sí, que es. Sí, Agustina Vargas. Agustina Vargas, entonces, que ya se pone de pie, pero antes del minuto recibió un golpe de manos. Juega Sofía Arceo hacia adelante de cabeza Reche, sacándola. Y Rosario Central avanza por la banda desde el lateral. Arceo otra vez de cabeza González, después Milidías. Y más adelante va a buscar Cata Primo, a pelear Cata Primo y a llevarse el balón. Va Primo, pasó muy bien Primo. Y ahora va un poco sola contra el mundo. Insiste Primo por la banda izquierda. Se llevó otra vez la pelota. Primo la va a levantar el centro. Y la saca Virginia Coronel. Era Julieta Palmizano que la sacó de adentro del área. Y esta es Paula Salguero. Y su presentación en el juego. Y fue ante Milidías, ¿vio? Morcillo. Ni que hubieran sabido que estaban en la plaga de comparativas. Ya la tiene Milgarejo. Corta Palmizano. Y se quedó con la pelota. Hay falta. De Milgarejo sobre Nadia Fernández. Y por eso va a ser tiro libre en favor de Rosario Central. Avanzó Rosario Central, como bien decías. Desde el saque de banda. Tres consecutivos. Y fue sumando gente, escalonando. Desde ese balón parado desde el lateral. Y la contra de River. Qué simple. Cómo recorrió con dominio del balón Cata Primo. Y metió el centro. Fueron tres toques. Uno, dos. Y llegaron al área del rival. Este es el partido seguramente que vamos a ver con diferentes recursos. Otra vez. Se detiene el partido con el Silvato. Ya pasaron dos minutos y medio. Del encuentro en el gigante de Arroyito. Y desde aquí, Juliana González. Es quien la juega. Por lo bajo con Felipe. Estaba bien adelantada y sola. Quedó libre Felipe. Ya controla. Juega con su capitana, Justina Morcillo. Que aparece también en el juego de River. Más atrás. Allí está Vargas. Jugando en el medio. Para las millonarias. Intentaba hacia adelante. Va llegando Klerk. No podía quitarla. Se enreda ahora Coronel para sacarla. Insiste River con la pelota. Mil Garejo. Por lo bajo. Jugando. Para del treco. Del treco. Le marcaba el pase a Morcillo. Llegó antes a sacarla. Valentina Mana. Esto es lateral para River. Y empieza a decir presente el triángulo central de River entre Vargas, Díaz. Esta vez orientada hacia la derecha. Y Justina Morcillo por izquierda. Te dejo cargo. Se viene Felipe por la banda izquierda. Quiere pasar. Le puso el cuerpo a Mana. La pelota se terminó perdiendo por el fondo. Y va a ser saque de arco para Rosario Central. El primero del encuentro también. Y me interesa saber qué pasa en los bancos. Bien. Muy activa Daniela Díaz. Recién pedía que jueguen corto. Que no abusen del pelotazo. Y que se vayan por las bandas. Por afuera. Pedía eso la entrenadora de River. Por el lado de Central. Un poco más atento a lo que sucede. Menos indicaciones. Bueno. Así arranca también la fecha 4. El campeonato YPF entre Rosario Central y River Plate. Ya la mueve la arquera de selección. Que tiene el conjunto local. Vanina Correa. En el medio ganaba Klerk. Pelota larga hacia adelante. Allí va a correr Lo Negro. Está Lo Negro frente al arco. La tocó Lo Negro. La vio adelantada. Unos pasitos al ar a esponda. Era el primero de Rosario Central. Pasó cerquita. Esto sigue 0 a 0. Y le costó nada. 4 minutos y medio. Para demostrar. Mirá. Saca desde la meta. Vanina Correa con el pie. 1, 2. Cabezazos. Queda en mitad de cancha. Y decíamos. Pivotea Martina Klerk. La ve a Lo Negro. Y ahí el cambio de ritmo. Absolutamente. Para salir por la zona central. Le ganó el mano a mano. Y pudo tocar esa pelota. La primera clara del partido. Es letal. Erika Lo Negro. Y desde la izquierda. El primer tiro de esquina. Es un centro. Nadie pudo. De cabeza. Con el pie. La sacó Felipe. A buscarla va Klerk. No la pudo ganar Klerk. Y ahora se viene. Milirías con el balón. Para la derecha. Con Martina del Treco. Viene River de contra. A sacar la pelota rápido. Quien llega es Nadia Fernández. A la recuperación. Es Primo. Que no llegó hasta allí. Y ahora le cometen falta. La jugadora de River. Acá está Primo. Y ahí tiro libre para las millonarias. Bueno. De ida y vuelta en este caso. Esta fue la de central. La para con el pecho. Qué calidad la de Lo Negro. Le faltó algo más de dirección que atrevida diciendo eso yo. Y la volada de Lara Esponda. Se va apenas por el palo derecho de la arquera. Y después la devolución de River. Con Martina del Treco. Que elige hacerla personal. Y que consigue esta falta. Y va a venir el tiro libre en favor de River en seis minutos del primer tiempo. En búsqueda del primero. Pelota al área de cabeza Arceo. Sacándola del peligro para Rosario Central. Esto va a ser lateral en favor de las millonarias. En el ataque. Y por la banda izquierda. Ya empezó a tener ritmo el partido. Estamos viendo un poco el partido que esperábamos. El encuentro que esperábamos. Felipe de manos Morcillo. Y la devolución para Felipe. Que levanta el centro. Correa. Vanina Correa enseguida segura. Se quedó con el balón. Siete minutos cero a cero el partido. Y quiere salir rápido Vanina Correa. Y tiene que esperar que se acomoden. Sus compañeras. Pero está clarísimo. Me parece que esto que vimos en los primeros siete minutos. Es la propuesta de ambos equipos. Aprovechando los espacios en este terreno de juego. Que es más amplio del que estaban acostumbrados a jugar. Si bien Rosario Central lo hizo todo el campeonato pasado. No así hasta esta fecha cuatro. Y va jugando González con Morcillo. Adelante Primo la dejó un toque. Virizan Berri después para Morcillo. Otra vez. Ahora más adelante. Atenta en la marca Ludila Martínez. Quería pasar Felipe. Consigue finalmente el lateral. En favor de Rosario Central. En posición defensiva. Y por la banda derecha. Sofía Arceo. De manos Arceo. Bien larga hacia adelante. Allí buscaba. Ganaba de cabeza Martínez. Pero ya la saca Reche. Otra vez el lateral. Será para las locales. Y por la banda derecha. Ahora sí más activo. Damián Ledesma. Sí. Sin lugar a dudas. La indicación es clara. A Erika Lonigueros. Que no retroceda tanto. Que se quede cerca. De la línea del medio. Para poder jugar al contragolpe. Y a la pelota larga de Vanina. Apuesta a eso. Bien. Lo que vimos en la jugada anterior. Y ahora robando Salguero. Puede venirse Rosario Central. López la quiso cambiar. Estaba Salguero. Y marca Mariela Martino. Que la pelota es para River. No sé si mano. O posición fuera de juego. Me parece que vio mano. Yo creí que era posición fuera de juego. Desde aquí. A ver. Salguero. Lara. No le pegan la mano. Claramente le pegan el muslo. Quizás eso es lo que cobró la arbitra. Interpretó que era mano. Ya jugaba Melgarejo. El rechazo va afuera. Y por eso. Ahora de manos le toca a River. Por la banda de Titi Melgarejo. Melgarejo. Hacia adelante. Buscaba aguantar. Y le cometieron falta. A Martina del Treco. En aquel sector. Y hay advertencia de Mariela Martino. En esta ocasión. Y un tiro libre. Nuevamente en favor de River. En aquel sector. Era sobre Primo. Sí. Y es la segunda falta que comete Central. Ahí en esa zona. Esta vez fue Virginia Coronel. El tiro libre otra vez. En un sector similar al que ya tuvo River. Hace dos minutos nada más. Ahora estamos en 10. De la primera parte. 0 a 0 el encuentro. En el gigante de Arroyito. Y mano arriba de Martina del Treco. Que ya quedó sola frente al balón. Va del Treco al área. Y un toquecito de Felipe. Después un desvío. Termina siendo tiro de esquina. En favor de las millonarias. Otra vez del Treco. Con esa pelota detenida. Y la va a buscar. Fuera del área de meta. Felipe sumándose al ataque como siempre. Y nuevamente tiro de esquina. Y desde la derecha otra vez. Del Treco la encargada. Patazo desde el Treco. Y el centro que se va pasando. Esperaba como siempre en el segundo palo. Viri Zanberry. Que llega ahora sobre la pelota. Pasó muy bien Viri Zanberry. El centro a la cabeza. El toque del travesaño. Le puede quedar a Primo. Ahora sí la saca. De adentro del área Valentina Mana. La pelota sigue en juego. Y está en el piso disputando la Díaz. Pelota para Rosario Central. Finalmente era el primero de River. Clarísima. Y mirá este lujo. Por favor. Qué calidad que tiene Viri Zanberry. Frena la pelota. A cero. La controla. Caño. Mete el centro. La peina a Cataprimo. Y Juliana González. Que quiere definir. Y el travesaño le dice que no. Pasó todo el frente. Del área de meta. Y va otra vez River. Y ahora va con Morcillo. Encabezando el ataque. Morcillo por la banda derecha. Se metió al área. Morcillo. Se le acabó la cancha. Morcillo cuando quiso. En el último toque. Levantar el centro. Y va a hacer salida de meta. En favor de las locales. Con Vanina Correa. La velocidad. Que implementó River. Mientras que vemos de nuevo. Ese centro pasado. Cómo la controla. De volea fue. Se agarra la cara. Juliana González. No lo podía creer. Porque llegó solísima. Por el segundo palo. El centro de Ebirizan Berri. Después del lujo. No lo podían creer. Cómo bien. Sí, pero no está. No digo que en el banco de River. Tampoco lo podían creer. También se agarraron la cabeza. Era el primero. Pasó muy cerquita. Estuvo muy cerquita. En realidad no pasó. Felipe ahora. Jugando. Para Cata Primo. Primo. Y la devolución de Mili Díaz. Para Primo. Adelante. Va Primo para el primero. Otra vez. Llegan a sacársela con la fusta. Es Sofía Arceo. Quien llega a la marca. Muy libre. Había quedado Primo. De frente al arco. Y va a hacer tiro de esquina a favor de River. Y eso es lo preocupante para Central. Seguramente. Fijate que la defensa ya no está de frente al ataque de River. Sino que queda pasado. Y se lo come River. Se lo está comiendo literalmente a la primera línea de Central. Queda Vanina. Correa sola. Frente a la velocidad tremenda que tienen hoy. Estas jugadoras definitivamente fueron a buscar los 3.2. Con toda su potencia. River en el arranque del partido. Otro tiro de esquina al corazón del área. Intenta Morcillo recuperarla. Ya se defiende. Rosario Central sacándola hacia adelante. Donde va a buscar Erika Lonigro. Se había perdido por el costado. Se quejan las jugadoras de River me parece. En esta. Más cerquita la marca. Vale, más cerquita. Vale. A ver. Ah, se termina dando a River. Bueno, termina siendo lateral. La queja del banco de suplentes. Esa era la queja del banco de suplentes de Central. Que pedía lateral para el Canalla. Bueno, estamos en 14 minutos ya. El partido tiene ritmo. Está bueno aquí en el gigante de Arroyito. Y hay gol en los otros dos partidos. Ya vamos a ir, ¿eh? La sacó mientras tanto Arceo. Bueno, gana Boca 1 a 0 en el Pompilio ante Belgrano. Y gana Independiente también 1 a 0 ante Estudiantes en Villa Domínico. Los encuentros en simultáneo de esta fecha 4 en esta jornada de sábado. Primo buscando pasar. Se le escapó la pelota a Primo. Y va a ser otra vez saque de arco para Rosario Central. Bueno, ahí ordena la salida Vanina Correa. Fíjate qué cerca las centrales. No significa que juegue siempre ahí. Va a meter seguramente el pase largo. Ahí está. Ahí lo hizo. Es para atraer también a las delanteras de River. Y ahora el juego intenta armarse en el medio. Era Klerk quien la mandaba hacia el frente. Y es Felipe quien cubre para River. Peleaba Lara López. El lateral es en favor de la visita. Ahora lo va a hacer Laura Felipe. Quería cortar y recuperar Salguero. Se le escapó a Primo. Y ahora sí de manos para las locales. La pelota no le llega limpia. Ni a Lonigro a pesar de esa que le llegó forzada. Y que con una calidad la controla con el pecho. Ni a Lara. No han podido intervenir en el juego. Como lo venía haciendo central. Y se están dedicando más a ir a pelear las pelotas divididas. Por eso también la falta es tocar que jugar en una chance creada. Y aparece la primera tarjeta del partido, Bian. Exactamente, para la capitana, para Virginia Coronel. Bueno, había, si no me equivoco, convertido las otras dos infracciones ante Martina del Trico. Y ahora ya no fue advertida, fue amonestada la capitana de Rosario Central. Sí, se la comete también a del Treco. Ese duelo que hay en esa zona. Y va con la rodilla abajo. Y el tiro libre es sin favor de River. La juega Vargas ahora al área y al cabezazo de Primo. Y después Mana sacándola. Y hay bandera arriba. En este ataque de River. En la intervención de Cata Primo. No vale la ofensiva. En 16 minutos. Todas al arco las pelotas paradas. Es una forma también de evitar el desgaste físico. De llegar y ya estar posicionadas ahí esperando. Y de hecho es la segunda pelota. Que Primo trata de asistir a Juliana González. Porque iba ahí la pelota de nuevo. Y ahora en el medio buscando a Nadia Fernández. Que aparece en juego. Todavía no ha podido aparecer en juego Lara López. En la ofensiva de Rosario Central. Ahora sí, va López. Me escuchó, mire. Y la enfrenta a Reche. Quiere pasar Lara López. Lo hizo bien Lara López. Se quedó dos veces con la pelota. Pisa el área. Va Lara López. Hacia atrás. El centro. Gol, 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 gol. De Rosario Central. Aparece Lara López y el ataque cambia. Le puso la pelota en los pies a Ludmila Martínez. Que apareció de frente al arco. Y en 17 minutos, Rosario Central. Uno. River cero. Cambió de banda. Se fue hacia la izquierda. La número 11 de Central. Mirá lo que hizo. Primero pasa entre dos jugadoras de River. Ahí a la tercera. Engancha. Se mete al área. Y cuando le venía a salir nuevamente. Virizanberri. Ese centro cortito. Ese pase atrás, mejor dicho. Que termina. No. Increíble lo de Lara López. Termina asistiendo. Nuevamente a una compañera. En este caso a Martínez. Es para poner en una jugada individual. En su primera intervención clara. El 1 a 0. Para Central. Y ahora se defiende Rosario Central. Y a salir nuevamente. Con Nadia Fernández. A probar con Lara López. Ya lo ganan. Las locales por 1 a 0. El gol lo hizo Ludmila Martínez. Y la controla Vanina Correa en el arco. Se escuchó el grito en el gigante de Arroyito. El primer gol. Que llegó para las locales. En el medio. Buscaba Diltrico. Virizanberri después. Intenta conectar con Primo. Estaba regresando. Esta es Arceo. Para las dirigidas por Damián Ledesma. Termina yéndose la pelota por el costado. Mira ahí tiene el gol. Y la personal de Lara López. No. La jugada personal. Y posterior asistencia de Lara López. Que simple que juega. Porque primero. Puro esfuerzo. Habilidad. No. La toca con la izquierda. La vuelve a llevar. La controla. Engancha hacia adentro. Con su pierna derecha. Impone ese pase. Claro. Limpiando la jugada. Ahí en un espacio reducido. 8 goles a favor. Tiene Central. Es la cuarta asistencia de Lara López. Que además acumula dos goles. Qué fundamental esta jugadora. Bueno. Y llegó. El primer gol de Ludmila Martínez. Bien. Exactamente. Ludmila Martínez. Que podríamos decir. Es la única incorporación de Central. En este último mercado de pases. Ahora le sigo con tanto tejo. Se viene Nadia Fernández. Que intentaba. Se la quitaron abajo. A ver Salguero. Llegaba González. Para reventarla. La mandó lejos. El lateral. Va a ser para las locales. Cuénteme. Bianca. Decía. La única incorporación. Se podría decir. De este último mercado de pases. En Rosario Central. Ludmila Martínez. Que viene de jugar en San Lorenzo. Y que este es. Su tercer partido. Que suma minutos. Su debut. Fue el 7 de marzo de este año. En el empate 0 a 0. Contra Belgrano de Córdoba. El partido pasado contra Huracán. Lo jugó de titular. Lo mismo que este partido. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Bueno. La llegada entonces de Ludmila Martínez al equipo de Damián Ledisma. River que busca ahora con Primo. Llega. Mana para Arceo. Para quitársela. A mandarla afuera. Lateral. Para River. En el ataque otra vez. Se estaba jugando. Hacía algunos minutos en terreno de juego de Rosario Central. Hasta que llegó el gol. A ver qué pasa con este gol. Se defiende ahora Coronel. Sacándola. Y Palmizano. Para completar. La sacó de espaldas. Coronel. Va llegando. Del Treco. Que la robó. Y ya la toma para River. Morcillo. Que aparece. En el medio. Vargas. Y a distribuir. Vargas. González. Felipe. Por la banda izquierda. Fue moviendo la cancha. River. Y va pasando. Mili Díaz. Tiene espacio. Mili Díaz. A pisar el área otra vez. Por la banda izquierda. Mili Díaz. Intentado meterla. Llega Valentina Mana. Y termina siendo. Cuando saqué de arco. Pensé que. El desvío había sido de mana. Y otra vez llegando River. Por ahí. En un ataque escalonado. Característico. Asociándose. Ahora con Díaz. Volcada hacia la banda izquierda. Por ese sector. Han llegado. Varias veces ya. Al área. De Vanina Correa. Le falta la de finalización. Y central. Que no desaprovechó. Sus llegadas. Y adelante. Va Erika Lonigro. El mano a mano con Reche. Quien llega es la de River. No la pudo sacar. Ahora Lonigro. Se disputa en el balón. Está sobre la línea. No se fue. La reclama Lonigro. Pero. Ya la sacó Reche. Con Morcillo. Morcillo. A salir. Larga de Morcillo. Hacia el frente. No se conecta River. En estos minutos. 22. Desde los 17. Lo gana. Rosario Central. Que decide salir con Coronel. Larga hora de Coronel. No llegó a sacarla allí. González. Quien llega es Reche. Para jugarla con Esponda. Que no la habíamos mencionado. Hasta el momento. Esponda. No. No la había tocado. Y ahora Abril Reche. Haciendo la cobertura. En la defensa. Y ya se va perfilando una línea de tres. Mirá dónde está Melgarejo. Y es Melgarejo quien intenta llegar. Palmizano la quiso hacer rebotar. Sigue Palmizano ahora en la marca. Y Melgarejo que quería buscar la pelota. Termina siendo salida de meta en favor de las locales. La acción de Titi Melgarejo. Ahí vemos cómo se escapa. Llega. Al cajón final. Derecho. Y otra vez buscando el centro. No tenía mucha opción de pase. Por eso nuevamente. El esfuerzo ese. Que lo están realizando varias jugadoras. Incluso también Donigro. Por parte de las locales. Bueno, marcó Mariela Martino. Pero se queja Vanina Correa sobre que tiene que dejar salir. Va saliendo ahora Arceo que la tuvo que ganar ante Mil y Díaz. Salguero quiso devolver. Y ahora a defenderse central. La termina sacando afuera Valentina Mana. No se acomoda rápido central. Y por eso ya la tiene Primo para Felipe. Felipe que intenta pasar. Va Felipe por lo bajo para Viri Zanberry. Que se quiso acomodar. La leyeron, la cortaron. Mana que sacó lejos el balón. De central a central. De defensora central a defensora central. Esponda decide salir por la derecha ahora. Allí Felipe. Se muestra Vargas. Cerquita. Es Mil Garejo. Conectando con Viri Zanberry. Hasta allí llega Carolina Viri Zanberry. Saliendo González. Avanza River con la pelota. Hacia el frente para Primo. Llegaba Mana otra vez. A defender. Al lateral en favor de River. Reclamaba la jugadora de Rosario Central. Pero es para las millonarias. Y eso es lo que busca River. Lo decíamos. Crear su ataque desde la defensa. Con jugadoras que van realizando permutas. Cambiando posiciones. Ahí el problema está. El problema algo. En la zona de finalización. Que es donde le está faltando la puntada final. Al equipo de Anidas. Parate para tomar aguas compañeras. Bueno. A hidratarse las jugadoras. Estamos en 25 del primer tiempo. Nos contaba Viano Sola. Muchísimo calor en la ciudad de Rosario. En el gigante de Arroyito. Y la voy a dejar también que escuche. Si hay algunas indicaciones. Me imagino más por el lado. De River. Que en estos minutos. Ha estado impreciso. Después del gol. De Rosario Central. Vamos a ver que escuchamos. De lo que dice Dani Díaz. Bueno. Mientras tanto. Se hidratan las jugadoras. En el gigante de Arroyito. El gol lo hizo Ludmila Martínez. Para Rosario Central. A los 17 minutos. Y que me cuenta también del público. En el gigante de Arroyito. ¿Bian? Mucha gente vino al estadio. Les comentaba antes. En el arranque de la transmisión del partido. Una iniciativa. En conjunto con el club. Rosario Central. Y la Asociación Rosarina de Fútbol. Que se decidió el día jueves. Convocar a todos los planteles. Y a todas las jugadoras. De todos los clubes afiliados. A la Asociación Rosarina. A que se inscriban. Para poder ingresar de manera gratuita. Al partido de esta tarde. Así que. Desde acá se ven muchas camisetas. De diferentes clubes. Que compiten en el torneo local. No puedo identificar bien. Cuáles. Pero seguramente algunos. Social Lux. Santelmo de Funes. Hay muchos clubes que vinieron. La idea es. Mantener esto. Cada vez que Central juega en el estadio. Y obviamente esperar. Que sean todos los partidos. De local. Los que Central juega en el estadio. Y que lo de Bayborrea. Haya sido solamente una excepcionalidad. Bueno. Entonces. Esperaremos también. Que las jugadoras. Puedan seguir disputando. En el gigante de Arroyito. Estamos viendo el gol. Que le está dando la victoria. A Rosario Central. Queda muchísimo por delante. Las jugadoras frenaron. Para hidratarse. En el estadio. Y nos contaba Vianos. Sobre la iniciativa. De invitar. Al público. Al gigante de Arroyito. Bueno. Se va a reanudar el juego. Y ya nos contará Vianos. Si escuchó algo también. De las indicaciones. Salió Correa. Quien buscaba. Era Primo. Es del Treco. Quien quiere quedarse el balón. Salguero. Que la seguía. Insiste. Del Treco con la pelota. La mete adelante. Allí la aguanta. Cata Primo. Si gira. Es peligrosa. La dejó para Morcillo. Morcillo al arco. La agarró muy bien la capitana de River. Pero se fue cerquita por arriba del arco de Vanina Correa. Y qué suerte que tuvo en este caso Rosario Central. Porque primero la acción de Cata Primo. Acumulando tres marcas de la defensa de Central. Y liberando así esa zona. Queda de espaldas al arco. Pero de frente a su compañera. Que se mostró como opción de pase. Siempre la 10. Que remató al arco y le faltó dirección. Y juega Morcillo. La buscaba Primo. No llegaba Primo. Quien llega es Mel Garejo. Ahora sí. Para la ex-Uai Urquiza. Cata Primo. La cordobesa. Jugando con Morcillo. Va pasando Morcillo por la derecha. Primo. Elige el centro. Hay un desvío. Y después Salguero. A dejarla con la cabeza. En los pies de Vanina Correa. La arquera de la selección. Argentina. La arquera que tiene Rosario Central. ¿Escuchó algo Viano Sola de las indicaciones? Sí. Por ahora la está cumpliendo. Vamos a arrancar por River. Danías le pidió que jueguen por los laterales. Que jueguen abiertas. Que no se cierren. Y que vayan hasta el fondo. Y recién ahí pongan la pelota en el área. Por ahora las dos aproximaciones. Tanto por derecha como por izquierda. Fueron de esa manera. Por el lado de Damian Chirola. Le des más tranquila las indicaciones. Seguimos con pelota. ¿No? Al área para que la pelea de lo negro. Y encare. ¿No? Hacia Esponda. Bueno. Eso se dijo en los bancos de suplentes. Entonces en el parate. Para hidratarse. Ya vamos. 30 del primer tiempo. Y una pelota parada que tiene Rosario Central. Con su capitana. Enfrente del balón. Virginia Coronel. Elige jugarla por lo bajo cortito. Coronel. Allí está Palmizano. A meterla al área. Y a sacarla a Reche. Se defiende River ahora. Fernández. Clerc después. Y por la izquierda Palmizano. Hiciste Palmizano. Se llevó la pelota. Otra vez pisando el área. Y al piso. González para quitársela. Otra vez la van a meter. Es López que la metía. Y es Reche quien defiende. Quiere salir Morcillo jugando. Melgarejo. Algunos problemas en River para salir. Lo hizo bien Melgarejo con la pelota larga. Y esta pelota es un favor de las locales. Sí. Le costó a River salir. ¿Por qué? Porque mirá donde se quedó Central. Luego de esta chance nuevamente. Un pase filtrado en profundidad. Que va a buscar Lara López. Luego recuperan la segunda pelota. Y ahí Palmizano. Nuevamente acumulando jugadoras de River. Lara López. Que recepciona solísima fuera del área. La mete hacia dentro. No pueden finalizar. Pero después esperó posicional. Y no lo dejó salir Central a River. Y Clerc que la juega con Fernández. Quien quiere pasar. Y la deja ya por la banda izquierda. Allí está Lonigro. A ver si levanta el centro. Balonigro intentó el centro. Que termina en manos de Lara Esponda. Fue por lo bajo. Y ya le controla la arquera que tiene River Plate. Y hay final en Independiente de Estudiantes. ¿Quiere que le cuente? Cuénteme. 2 a 0. Le ganó Independiente de Estudiantes. Con un gol de penal. De una ex River. Mercedes Pereira. Y el otro de Herrera. Y también hubo final en el Pedro Pompilio. Cuénteme. Ganó Boca. 1 a 0 ante Belgrano de Córdoba. El gol lo hizo Estefania Palomar. Así los dos partidos que habían iniciado a las 3 de la tarde. Y se prendió Boca en el tercer lugar. Claro. Con un San Lorenzo que viene encendido en el arranque de esta temporada. Y un Guayurquiza que también ninguna tiene puntaje ideal ya. Porque Guayurquiza y San Lorenzo han empatado en esta fecha. San Lorenzo el clásico hoy. 0 a 0 a la mañana. Sí. No pudieron empatar. Y eso que jugaron con el resultado opuesto de Guayurquiza también de ayer. Que le pasó lo mismo. No lo pudieron ganar. No tienen puntaje ideal. Pero si están invictas. Guayurquiza, San Lorenzo y ahora Boca también. Las 3 de arriba. Bueno. Hay una indicación fuerte y clara del asistente sobre Laura Felipe. Exactamente. Y antes previamente Jonathan Burgos le marcó al banco de suplentes de central. Que la tercera ya eran 2. La tercera amonestación. Y se viene Bill Treco que intentaba. Le cortaba a Mana. Le quedó a Mili Díaz otra vez hacia adelante para el ataque. ¿Hay bandera arriba? No hay bandera arriba. La pelota sigue en juego. La tiene Primo que va aguantando adentro del área. El quite es limpio, dice Martino. De Coronel. Que ya la sacó lejos. Insiste River ahora buscando con Felipe. A ver si pasa Felipe. No pudo pasar. La saca Martín Acler. A pura garra defensiva. No la dejó pasar. Y el lateral es para River. A ver. Acá está Primo. No fue penal. Limpio el quite. Pero nuevamente River llegando por ahí. Le queda mucho espacio antes de la línea de Sofía Arceo. Arriba, arriba. Morcillo de cabeza. Ahora sí del treco la mete al área chica donde ya estaba Vanina Correa, la arquera de Rosario Central, que gana 1 a 0 este partido. Y otra vez River buscando. Se desespera en la ofensiva. Las jugadoras de Rodete, porque yo con eso, no sé usted, pero yo estoy bastante... Todas... Predomina el Rodete en River. Qué cómodo igual. Claro. Hablando de Rodete y la uruguaya. Laura Felipe jugando para del treco. Espera del treco. Se mostraba a Virizanberry. De cabeza la ganó, pero va llegando Palmizano. Va a conectar con lo negro que estaba volviendo. Del fuera de juego. Y por eso el indirecto es para River. En treinta y cinco de la primera parte. A ver. Sí, claramente volvía. Y Daniela Sanda, la asistente uno, le marca ese fuera de juego. Y otra vez advirtiendo, Martino. A él, Calonigro. En realidad la advertencia fue para Reche, ¿no? Para Alonigro fue en realidad. Bueno. Va repartiendo advertencias. Una sola amonestada tiene el partido. Hasta el momento es Virginia Coronel, la capitana de Rosario Central. Felipe conectando con del treco. Va del treco. Pisa al área del treco. Quiere pasar otra vez por la banda izquierda. Al centro atrás. A defender Palmizano. Le va a quedar a Morcillo. Se le escapó a Morcillo. Y había una bandera arriba también. Y por eso otra vez no vale el ataque de River. Y va a ser para las ganayas. Y otra vez me parece que es del treco. El despilfarro que están haciendo entre Primo, del treco. Ahí está. Del treco que tenía el balón. Y Cata Primo. A ver. Cobró la anterior, claro. La de Cata Primo. Pero. ¿Dónde hizo el pase? ¿Está nervioso? Sí, sí. Quizás apreció a levantar la bandera. Porque se quedó con la pelota del treco, de hecho. Claro. Hace la persona. Que estaba habilitada. Bueno, y ahora. Más allá de la advertencia. Fue advertida recién. La jugadora de Rosario Central iba a ser amonestada. Amonestada Erika Lonigro. Segunda amonestada del partido. Segunda amonestada de Rosario Central. Ya lo mencionamos. Lumila Martínez fue la primera. Ahora Lonigro después de la segunda advertencia. Claramente fue por algo verbal, ¿no? Sí, terminó en realidad sacando la pelota enojada fuerte afuera. Exacto, es por eso, Carly. Por la pelota a la tribuna. Bueno, amonestada Erika Lonigro. Jugadora de selección también que tiene Rosario Central. Después nos va a contar Viano Zola sobre Sub-20 y Sub-17 que hay de ambos equipos también. Bien, ya iremos, falta mucho partido todavía por delante. 37 es lo que llevamos de la primera parte. Va llegando mientras Nadia Fernández. Vista al frente de Fernández. Y comete en falta. Cortando allí. Y va a ser tiro libre para Rosario Central. Y la amarilla le dice Nadia Fernández. Pero no hubo tarjeta en esta ocasión. Y se empieza a picar el encuentro porque si pensamos en la posición del juego en los primeros minutos hasta el gol, era todo de River. Ahora, ¿qué hacemos cuando tenemos la pelota? Bueno, la tuvo dos veces. Central, una la rota y dejo. Y se viene López. ¡Gol! Gol, 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 gol. De Rosario Central, Lara López. Qué distinta que es la número 11. Festejo de corazoncito. Clavó un golazo al segundo palo de la arquera. Y en 38 minutos, Rosario Central 2, River nada. Tremendo desde ese tiro libre. Quiere rechazar. Felipe le queda. Toma el rebote. Gira. Que estaba de espaldas al área. Y la definición. Cruzada. Imposible para Lara Esponda. Al palo más alejada de la arquera. Se cargó el pie a media altura. Qué golazo el de Lara López. Para poner el 2 a 0 antes del entretiempo. Tercer gol de Lara López en lo que va del campeonato YPF. Le había convertido 2 a defensores de Belgrano en la primera fecha. 48 partidos jugados con la camiseta de Rosario Central. 23 goles en total para la delantera que nació en San Lorenzo. Llegó el segundo para Rosario Central. Y en 39 minutos del primer tiempo que llevamos en el gigante de Arroyito. Se impone 2 a 0. Tiene la pelota River. Ahora con Virizan Berry. Y va jugando Palmizano que tiene toda la banda izquierda libre. Llegó y le puso el cuerpo a Morcillo. El quite fue limpio. La juega a Morcillo hacia el frente y se viene River en el ataque. Con Primo. Entre 2 se la quitan a reventar la Coronel. No pasó nada. En el piso todavía una jugadora de Rosario Central. Palmizano, ¿verdad? Sí, me parece que desde acá es Julieta Palmizano. Exactamente. Que quedó golpeada en el... Ahí se está incorporando de todas formas. Sí. Sí, sí, ahí se está incorporando. Bueno, qué decir de Lara López, ¿no? Mientras que ahí vemos... Reclama. Falta Cata Primo. Entre 2 jugadoras de Central. ¡Vamos! Bueno, y la pelota está en juego. No vemos de dónde salió, pero... Ya lo tiene River. Otra vez se frena el partido. Ahora es Martina Clark. Exactamente, es Martina Clark la que está en el piso. Por eso justamente se paró el partido. Ahí se incorporó. Sin problemas. Se tomaba la rodilla de la pierna izquierda y decía, qué importante. Yo no sé si Lara López no es la jugadora más que más interviene en chances creadas, en goles. Ya lo dijimos, tres goles, cuatro asistencias en nueve que tiene su equipo. Bueno, fundamental Lara López en el ataque de Rosario Central. Su aparición le cambia la cara, le cambia el ritmo. Y además ahora tiene compañía de selección, Erika Lonigro. Bueno, aparece la primera amonestada en River. Ahora sí, el duelo venía siendo Palmisano-Morsillo. Y se llevó la amarilla a la capitana. Primera amarilla para River, Justino-Morsillo. A ver, ahí la tiene Palmisano. Sí, la dejó abajo, la tocó. Está bien la falta. 42 del primer tiempo. Ludmila Martínez a los 17, Lara López a los 38. Los goles para darle la victoria parcial a Rosario Central. De manos, Palmisano, rápido hacia adelante. Allí buscaba López, le puso el cuerpo a Reche, la reventó González. Virizanberri en el medio para Mili Díaz. Vista al frente de Díaz, devolución para Carolina. Quería Virizanberri, la ganó Paula Salguero. Y no le llegaba a Alonigro. Sigue teniendo el balón Rosario Central. Ahora con Palmisano. La vio por la izquierda a Lara López. Que aguanta, que espera. Sigue jugando el equipo local. Ahora fue muy larga la pelota. Y ya lo va a controlar. Lara Esponda en el arco de River. Mucha gente prendida a la pantalla de Deporte B y los medios públicos, mirando este partidazo. Lo sabíamos, incluso yo le dije ayer, el de mañana es un partidazo. Hay varios partidazos a esta fecha. Bueno, este era uno y no nos equivocamos. Y va saliendo Juliana González Fernández, que la recuperó. Quería pasar. La va a ayudar allí. Lara López y un cambiazo hacia la derecha. No llegaba. Ludmila Martínez, la autora del primer gol. Y el lateral que ya realizó Mili Díaz para González. Mili Díaz, la maga, jugando con Felipe. Felipe hacia adelante. La tiene a Primo, que va a correr. Adelantada. Es lo que marca la jueza. Otra vez fuera de juego. Cata Primo. Y saldrá Rosario Central. Hasta ahora han podido realizar de buena manera el achique. Si bien la anterior. A ver. En esa parecería que sí, que están fuera de juego. Cata Primo. Pero nuevamente, River tiene que aprovechar ese espacio angosto que queda en mitad de cancha. De la banda derecha de Rosario Central. De la banda izquierda de su ataque. Porque llegan por ahí. Otra vez más. Y va cayendo la pelota al área de River. La controla Lara Esponda. Ya estamos en casi 45. Novedades de la edición. Se van a agregar tres minutos más. Bueno, 45 de 48. Entonces, en la primera parte, en el gigante de Arroyito. Entre Rosario Central y River Plate. Lo ganan las locales. Las dirigidas por Damián Ledesma. Con goles de Martínez y de López. Juega González para Felipe. River que insiste teniendo la pelota. Va Felipe. Felipe pasa muy bien por la banda izquierda. Felipe le sale a la marca mana. Se quedó la pelota. Felipe. A ver, se viene River. Va Felipe por lo bajo. No se defiende. Ahora sí. A sacar la palma. Y sano. Se había enredado allí. No la sacó Coronel. Confió en Vanina Correa. Y casi, casi. Era el primero de River. Y que atenta estuvo la 28. La defensora. La lateral izquierda. De Rosario Central. Porque nuevamente llegaba por el segundo palo. Libre la jugadora de River. Y se viene otra vez River. Con el tiro de esquina. Ahora. Desde la punta izquierda. Allí mano arriba de Martina del Treco. Para realizarlo. Y a buscar River el primero. Saltando Correa. Descolgó el centro. Entre la multitud. La arquera de Rosario Central. Y no pasó nada. No, no pasó nada. Porque se elevó. Como lo sabe hacer ella. Hasta ese gesto de quedarse en el piso hace bien. Porque técnicamente es buenísima Vanina Correa. Por eso es nuestra arquera de selección. Junto a Laurina Oliveros. Intentaba Melgarejo sacarla adelante. Y va otra vez Melgarejo. Y gana el lateral en favor de River. Casi 47 de 48. Me imagino una Dani Díaz disconforme, ¿no? A esta altura. Sí, pide constantemente que juegue en corto. No quiere pelotazo. Bueno. Y va Virizanberry. Pelota larga hacia adelante. A correr del trico. Correa. Llega antes que la jugadora de River. Y no hay preocupaciones en el arco de Rosario Central. Le queda un minuto. A esta primera parte. A los 17. Ludmila Martínez. A los 38. Lara Lope. Los goles para Rosario Central. Ahora busca Justina Morcillo. La capitana de River. Ordenando al equipo. Hacia la derecha para Melgarejo. Primo. El pase hacia atrás. Se lo marcó Morcillo. Para Reche. Vargas. Intenta. Y ya se acomodó efectivamente River. Con Vargas. Jugando hacia la derecha. Primo. Y atrás. Reche. Tiene la pelota River. Decide no pasar al ataque. A ver ahora si le mete el ritmo. Es la última. De la primera parte. González. Conectando por la banda izquierda. Con del treco. Es del treco quien tiene ahora el espacio. Está ahí. El espacio de River. Lo busca del treco. La mete hacia atrás. Llega antes. Valentina Mana. Y hay final. De la primera parte. En el gigante de Arroyito. Lo gana Rosario Central. Ante River Plate. Por la fecha 4 del campeonato. YPF 2 a 0. Con goles de Luzmila Martínez y de Lara López. Así están las cosas. Parcialmente. En el gigante de Arroyito. Nosotras una pausa. Y después regresamos con todo el fútbol en Deportes B. ¡Gracias! 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 Música De regreso desde el gigante de Arroyito en el entretiempo del encuentro entre Rosario Central y River Plate Lo ganan las locales por 2 a 0, ya finalizada la primera parte No me voy a meter en el terreno del análisis porque eso le corresponde a Evi Rodríguez Cuénteme lo mejor de la primera parte No solamente se lo voy a contar sino que se lo voy a mostrar Y ahí arrancaba este encuentro Con total dominio de River En los primeros 15 minutos Y acá llegaría la primera Clara para Central El saque desde meta, el cabezazo El rebote que le queda a Martina Clerc Y ese pase al espacio de aire que controla de una manera exquisita lo negro de pecho Y después en la finalización En corrida De volea, la deja picar Y se le va apenas por el palo Derecho de la arquera afuera Acá llegaría este tiro de esquina Que cruza de aire toda el área La deja pasar Viri Zanberry Controla y mete el centro también, caño incluido Y Juliana González Ahí, primero este lujo De Viri Zanberry La personal, el centro La peina Cata Primo Y González Con su pierna derecha en el segundo palo Solísima El travesaño le decía que no A la apertura del marcador Acá Tan solo la segunda llegada De Rosario Central Había tenido muchas más chances River Pisando el tercio final La personal de Lara López Y casi de memoria Pone Ese pase corto Atrás Ahí en la línea horizontal Del área penal Llegaba de frente Lumila Martínez Para poner el 1 a 0 Los 17 minutos De esta primera etapa Para las locales Fíjate También Desprendida Lumila Llegando a ese balón Pero Medio gol Fue de Lara López Esta jugadora Que tiene Rosario Central Juvenil Con muchísimo futuro Acá Otra para River Recibe de espaldas Cata Primo Y se la cede A la número 10 A la capitana A Justina Morcillo Que también llegaba de frente Solísima Se va desviado Esa pelota Y acá Para reafirmar Lo buena que es Siempre interviniendo En los goles De Rosario Central Lo decíamos Lara López A los 38 minutos De esta primera etapa Toma el rebote Nuevamente sola No tenía La marca pegada De ninguna jugadora De River Pero la definición Tremenda Como se carga el pie Cruza Esa pelota Nada podía ser Esponda Y así estamos 2 a 0 parcial 2 a 0 Lo gana Rosario Central En el gigante de Arroyito Esperamos por el segundo tiempo Pero antes Una pausa Y después Sí La segunda mitad Entre Rosario Central Y River De vuelta Ahora sí Desde el gigante de Arroyito Esperando por El segundo tiempo Entre Rosario Central Y River Plate Lo ganan Las locales Por 2 a 0 Y en la antesala Y durante el primer tiempo De este partido Vimos La victoria De Boca Juniors 1 a 0 Ante Belgrano de Córdoba En el Pedro Pompilio Así es Boca Acumula Su tercer partido Ganado Tiene un empate Y cero perdidos Y eso Produce 10 puntos Tiene hoy En la tabla De posiciones Y se prendió Y arriba Lo decíamos Porque En este parcial De la fecha Queda ubicado En la tercera posición Sí, hay tres equipos Y después Que más goles Que más goles Convirtió Boca Fue el 3 a 0 Contra Racing Pero después Por la mínima ¿No? Claro El 3 a 0 También en Casa Amarilla Bueno Se quedó Boca Con los tres puntos En esta fecha Cuatro Y se suma Junto a Guay Urquilla Y San Lorenzo Que al revés Han conseguido Tres victorias En las primeras Tres fechas Y un empate En la cuarta fecha Al revés De Boca Que empató En la primera Y después Consiguió Tres victorias Al hilo Todavía El partido Estaba Cero a cero Mirá La volada De la arquera De Belgrano Al ángulo Iba esa pelota Le sacaba el gol A Uber Nada más Ni nada menos Pensaba este resultado Creo que Se debe haber ido Mucho más conforme Belgrano Que Boca Por la cantidad De goles Bueno 1 a 0 Lo ganó Boca El gol De la torre Que ahora podemos ver De Estefanía Palomar La torre Efectiva 1 a 0 Y quedándose Con este resultado Con los tres puntos En casa amarilla En la casa De Boca Juniors Eso es lo que sucedió Entre Las gladiadoras Y Belgrano De Córdoba La asistencia De Brisa Priori Llegando al final Ganándole el duelo A dos jugadoras De Belgrano Y distinto el gol ¿No? De Palomar Porque siempre convierte O de cabeza O más de nueve Acá Un poco más volcada Hacia la derecha Bueno Eso sucedió Entre Boca Y Belgrano Repasamos La fecha Número 4 Que inició Con el empate 0 a 0 De Wey Urquiza De Platense En Villa Lynch La victoria Por 3 a 0 De SAT Ante defensores De Belgrano Y ya en el día De hoy Hablábamos Del empate En el clásico Así es 0 a 0 San Lorenzo Huracán Boca Le ganó 1 a 0 A Belgrano Como lo vimos Recién Independiente Le ganó 2 a 0 A Estudiantes Otro que se prende En los primeros puestos Este parcial Rosario Central 2 a 0 A River Nos falta la segunda parte Y nos falta El día de mañana Y el día lunes Mañana a partir de las 11 Ferro recibirá En Pontevedra A Estudiantes De La Plata Que viene muy bien También en este torneo Y a partir de las 3 De la tarde Banfield En el Florencio Sola Recibe a Racing Un partidazo A través de los medios públicos Y ya el día lunes Otros partidazos Excursionistas El Porvenir Necesita sumar El Porve El equipo de Herli Y el lunes A las 5 de la tarde El cierre De esta fecha Le invito Al bosque Otra vez en el bosque Porque juegan quién Gimnasia de Grima La Plata Recibe A Lanús Para cerrar esta fecha 4 Del campeonato YPF Que tiene hasta el momento Estas posiciones Lo hablábamos recién Si, Guay Urquiza San Lorenzo Y Boca Con 10 puntos Esa alternancia Entre las posiciones De estos primeros 3 equipos Por la diferencia de gol Más 10 para Guay Más 6 para San Lorenzo Y más 5 para Boca Le sigue Independiente Con 9 Rosario Central Con 8 Hasta el momento Con este resultado Estudiantes de La Plata Que resta jugar su partido Con 7 Y con 6 unidades River, Ferro y Platense SAT Con 5 Cierra Esta primera parte De la tabla De posiciones Huracán Y Belgrano También Con 5 puntos Le siguen Racing Y Banfield Que se enfrentarán Mañana A partir de las 3 de la tarde Con 3 unidades 2 puntos Para estudiantes 1 para Gimnasia De Grima La Plata El Porvenir Y Lanús Y excursionistas Defensores de Belgrano Cierran esta tabla Con 0 puntos Bueno Así está El campeonato Femenino YPF Yo le digo Está lindísimo En este arranque Está on fire Está on fire También Si usted le quiere meter inglés Lo poco Se está preparando Para cuando tengamos Que escuchar inglés En el mundial Me parece a usted 2 a 0 Gana Rosario Central En el gigante de rollito Ante River Plate Resta todo el segundo tiempo Y yo le digo Este partido Está picadísimo Así que Espero Hablando de on fire Espero un segundo tiempo On fire Si Y que vuela Porque ahí veíamos También a la avioneta Que graficaba un poco Tanto la delantera De las locales Como La de River Veremos Que propone Daniela Díaz En este seguro encuentro En esta Segunda etapa Digo Y también Por parte de Damián De Desmas Si esperan Si empiezan a guardar El resultado A conservarlo O si van a buscar Nuevamente Anotar Bueno Cuéntenme Viano Sola ¿Hay variantes Para este segundo tiempo? No hay modificaciones Tanto Central Como River Las mismas once Bueno Sin cambios Damos inicio Al segundo tiempo En el gigante de rollito Se miden Otra vez Rosario Central Y River Plate Lo ganan Las locales Por 2 a 0 Con goles De Ludmila Martínez Y Lara López Y a ver Que pasa En esta Segunda parte La pelota La tiene River abajo Con Reche Jugando para Felipe Quiere pasar Felipe Salió a presionar Allí Salguero Y ahora Y ahora Arceo En el medio Busca acomodarse Clark Salguero Llegaba River Y se viene la pelota Ahora hacia el frente Va Primo La mete Hacia el medio El cambiazo Para Del Treco Que ahora Va a llegar Con tranquilidad Se le fue larga Ahora sí Del Treco Y falta Sobre Martina Del Treco De Sofía Arceo Y tiro libre Peligrosísimo Para Las Millonarias Y la primera Que dice presente River En la primera ofensiva Cata Primo Sueltísima Por la derecha Rápida Haciendo el cambio De orientación Limpiando esa pelota Para que Del Treco Controle De la media vuelta Y consiga esta falta Era falta Y también Se dejó caer Martina Del Treco No fue amonestada ¿No? Sofía Arceo O Martina Del Treco Ninguna de las dos Ninguna de las dos Exactamente Claro No hubo tarjeta amarilla En esta jugada Frente al balón Está La Maga Díaz Y también Martina Del Treco A ver quién le va a entrar A esta pelota En minuto y medio De la segunda parte Es Del Treco Quien va Al arco El travisanio La pelota sigue viva Adentro El travisanio Le dijo que no A Del Treco Era un golazo Si lo hacía Y ahora La sacó afuera Juliana González Y va a ser lateral En favor de Rosario Central Y avisa Martina Del Treco Ese tiró de libre Fijate Iba al centro Del área Correa Que levantaba la mano Y el travisanio Le dijo que no Porque era el descuento Para River Y ya tenemos Dos minutos De la segunda parte Y voy a aprovechar Si el partido Me da respiro Para repasar La suplente Ya que no hubo cambios A ver Cuénteme Viano Sola En Rosario Central Con la número 29 Paulina Aprile Malen Fontao Luna Gamón Guadalupe Diana Gómez Candela Larrondo Berendía Santonela Amici Y Agudo Nato Las posibles Cuando hace el gesto Para volver a impactar El balón Ahí Más inteligente Viano Sola Viano Sola Millonarias Hubo una tarjeta Amarilla 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 Tiro libre Tiro libre Tiro libre Entonces en favor De Rosario Central Incluso simple, Daniela Díaz, a la hora de defender y de atacar más que nada, de poder llegar al arco de Vanina Correa pide que no se complique, que sea simple de manos, la jugó Palmizano, en el medio ganaba Klerk y va a llegar a posesión de Lara Esponda la arquera también de selección que tiene River exactamente, Carly una de las jugadoras de las once futbolistas de River que estuvieron entrenando con la Sub-20 y la Sub-17 fueron once las jugadoras Francisca Altheld, que sumó minutos y debutó en primera contra excursionistas también, integra esa lista y está hoy en el banco de suplentes Lara Esponda, que está jugando como titular y por el lado de central, también dos futbolistas que pasaron por los entrenamientos de la Sub-17, que son Paulina Prile, la arquera suplente y Valentina Pagura, que hoy no está convocada, pero que es parte de la nómina de las jugadoras de primera división, que pueden disputar partidos del campeonato PS Bueno, las convocadas de River para el Sub-20 nos contaba Aviano Sola, entonces las jugadoras que se van sumando a los entrenamientos de la selección que, más allá de la mayor tener muy cerquita del Mundial de Australia-Nueva Zelanda en julio la Sub-17 y la Sub-20 se preparan para sus competencias y tienen además periódicamente entrenamientos en conjunto allí hay jugadoras un poco más abierto el panorama de las jugadoras que disputan la Sub-20 y la Sub-17 va jugando Felipe ahora hacia adelante a buscar y va del treco se termina perdiendo la pelota por el fondo y va a ser para Rosario Central la conexión entre de Felipe de Felipe Laura y del treco no está siendo efectiva porque si así lo fuera mientras que empieza a quedarse alto un bloque alto River para tratar de recuperar la segunda pelota fíjate hasta donde llegó Abril Reche para tirar el balón al lateral sabe que tiene que optimizar el rendimiento el desgaste y quedarse más arriba ahí recuperar es una opción juega Morcillo con Mili Díaz Díaz para Virizan Berri que tiene espacio ahora dejó seguir Mariela Martino y la cambia Virizan Berri otra vez para Díaz y por la banda derecha esperaba Primo no llegó al control Cata Primo le pide disculpas a la maga algunas imprecisiones en River principalmente desde el gol desde el primer gol de Rosario Central sí ahí quedaron descolocadas intentan rearmarse pero digo falta ahí en la zona de finalización ¿no? el orden inclusive en la recepción y que el pase sea mirá ahí otro error en el pase y forzado recibe Mili Díaz dale Mili dale Mili ella jata Primo que intenta encarar va Primo la aguanta espera el pase y va llegando Melgarijo que la mete de primera el centro que ya descuelga Marina Correa estaba atenta del treco porque en dos tiempos controló la arquera de Rosario Central si le dijo que no central mediante su arquera pero fíjate eso es lo que busca River y es lo que mejor le sale la asociación desde la defensa mitad de cancha que vayan cambiando las marcas sumándose esta vez Melgarejo por la banda derecha se dio cortito Esponda ahora y el remate de Martínez a las manos de Lara Esponda estaba presionando Lo Negro la obligó a salir rápido y aprovechó Martínez si dice mala Díaz mala mía dice Esponda se apoya la número 15 en su arquera la compromete ahí en la salida y ahora River que busca Díaz que intentaba hacia adelante atenta Arceo después Vargas apareciendo Morcillo el último toque fue de Arceo y por eso el lateral es en favor de River por la banda izquierda Erika Lonigro que el último partido que River jugó acá en el gigante de Arroyito que fue el 23 de mayo en el gigante de Arroyito por la fecha 8 del campeonato 2022 jugaba para River ahora volvió del préstamo a River a Rosario Central el club que la vio nacer pero es una particularidad que es vistió la camiseta en menos de un año en este estadio para los dos equipos sí y tuvo mucho gol en el paso por River también la jugadora sí también el paso por River sin lugar a dudas le posibilitó también dar ese salto hacia la selección argentina si bien en Rosario Central había hecho un gran torneo desde el 2019 hasta el 2021 que se fue 2022 perdón a libertad el impeño de Paraguay después ese salto a River me parece que es la que la posiciona ante la vista de Germán Portanova para ser convocada y jugar por ejemplo la Copa América y por eso anotar un gol también bueno hablamos de Erika Lonigro la jugadora de selección que tiene Rosario Central la ex River tuvo su paso por River nos cuenta Viano Sola y se están preparando cambios hay movimiento ¿no? los bancos exactamente están son cuatro del lado de Central y cinco del lado de River jugadoras que están haciendo los movimientos precompetitivos habrá que ver qué variantes disponen los entrenadores por ahora se viene la primera en River bueno vamos a ir entonces con la primera variante en River cuando la tengas Viano Sola todo tuyo la pelota está en el lateral para Rosario Central sí sí va a ingresar con la número 17 a Yelena Cunha y deja la cancha con la número 5 Vargas exactamente Vargas el ingreso de Acuña entonces la primera variante en River está cayendo en el gigante de Arroyito por 2 a 0 y ya lleva 12 minutos de la segunda parte la salida fue de Agustina Vargas y quien ocupará seguramente la distribución ahora el eje del juego será Justina Morcillo junto a Mili Díaz también como un doble 5 y está sumando a alguien en la ofensiva nada más y nada menos que haya Acuña la autora del primer tanto de este River en este torneo 20-23 y va moviendo esconda y en la presión lograron el error de la arquera en la salida y va a ser lateral en favor de Rosario Central otra vez por la banda izquierda la banda de Julieta Palmizano ahora si la juega Palmizano espera y aguanta López entre 2 se la van a quitar Melgarejo y Deltreco quiere pasar López se pasó López se la dejó para Palmizano Palmizano que intentaba y Reche que no la sacó López el último toque por eso esto es salida de meta para las millonarias en 14 minutos del segundo tiempo y tiene que salir ordenado River porque esto que busca Dani Díaz esa situación de juego esa iniciación del juego no está llegando hoy a la finalización lo decíamos pero es muy interesante lo que propone este River ya con un proyecto desde el torneo pasado que dio resultado y que seguramente van a poder afianzarlo con el transcurrido de los partidos y ahora probando por la izquierda por lo bajo Primo que quería y después Virizan Berry a las manos de Vanina Correa firme y donde tenía que estar la arquera le dice que no otra vez al primero de River bueno si hubiera sido gol no lo fue porque enfrente también está la 1 y porque fue débil ahí como recibe con la marca pegada de Virginia Coronel el disparo de Virizan Berry era un gol del River de Dani Díaz por lo que decíamos como inició desde la meta como fue variando pases cortes cortos pases recepción y te dejo y se viene ahora Lara López otra vez va a quedar mano a mano López llegaba Mel Garejo le dice que no Lara Esponda se quedó con el tercero de Rosario Central el segundo de Lara López será y de contra Lara López otra vez hagan la figurita de Lara López ya hoy con la casaca de Rosario Central no sé qué será del futuro de esta jugadora pero seguramente va a vestir la celeste y blanca de la mayor como ya estuvo entrenando con las inferiores a cargo de Meloni la meten ahora para Virizan Berry no llegaba quien aparece es Acuña a ver Acuña se acomoda le pegaba Acuña al arco el remate reclama Virizan Berry el tiro de esquina veremos si hubo desvío para mí no iba a ser saque de arco para Rosario Central bueno fusivo reclamo de Justina Morcillo también de Ayelena Acuña la vuelve a advertir a ver bueno no se ve ahí si hubo desvío o no y acá vemos la anterior como rompe Solísima había quedado en defensa Melgarejo que tuvo que tirarse hacia el centro y Lara López en velocidad con dominio del balón imparable en el arco estaba Lara Esponda y por eso esto sigue 2 a 0 y a probar Nadia Fernández le puso el cuerpo y le ganó González que la dejó ya para Esponda y a salir las millonarias salida con Acuña que entró activa que entró a buscar el partido desde el banco de suplentes insistía Acuña le quedó a Felipe Morcillo después salió a la marca Martina Klerk y suelta Acuña Acuña por lo bajo quería con Mirisamberri la pelea y la gana la uruguaya jugando atrás González y Morcillo ya la cambió hacia la derecha para Melgarejo más hacia el sector derecho estaba Martina del Trico que es quien pasa es quien traslada es quien conduce en cara la marca de Julieta Palmizano quiere pasar levanta la pelota a las manos de Vanina Correa con mucha seguridad se la quedó la arquera de Rosario Central sale a cortar ese balón con una seguridad tremenda y no solo eso sino que se ocupó de marcar la caída también de una jugadora y está se vienen variantes en Rosario Central y en el piso quien está Ludmila Martínez Ludmila Martínez y se vienen tres modificaciones en Central van a ingresar con la número 25 Luna Gamón con la número 10 Diana Gómez y con la número 32 Belén Díaz y ya te confirmo quienes son las que salen seguramente uno puede llegar a ser Ludmila Martínez pero ya lo confirmamos bueno ya vamos a ir con las tres variantes que propone Damián Ledesma cuando se estén concretando ahora sí cuéntenos bien Luna Gamón con la número 25 va a ingresar en lugar de Sofía Arceo ahora te confirmo las otras dos con la número 32 va a ingresar Belén Díaz y va a dejar la cancha con la número 8 Paula Salguero Paula Salguero que hoy cumplió 60 partidos con la camiseta de Rosario Central después de haber disputado lo que fue Rosarina y todo el paso por el semiprofesionalismo hoy contra River le tocó festejar 60 partidos ahora deja la cancha para que ingrese Diana Gómez mientras tanto falta la última modificación y hubo una amarilla en River que ya te la confirmó me parece que fue Felipe pero ya te la confirmó bueno las tres variantes juntas que propone Damián Ledesma para Rosario Central en 20 minutos del segundo tiempo y se acomoda Rosario Central para disputar lo que resta del partido en el gigante de Arroyito va a haber bote a tierra porque se había detenido en realidad por Ludmila Martínez el partido va saliendo Correa en el medio de cabeza ganó Mili Díaz y después la busca Primo Acuña a pelearla llegaba Gamón a cubrirla y por eso el lateral es en favor de Rosario Central por la banda derecha Gamón adelante buscaba López y tenemos la amonestada en River es Mili Díaz ¿verdad? bien con la número 8 Milagros Díaz tercera amonestada de River ya te sigo contando se viene López ahora para el centro la quiso acomodar allí adelante Díaz y por eso ahora la tiene River con Primo busca Primo hacia el frente no podía pasar con el balón intenta Nadia Fernández es Felipe quien le gana la marca Felipe quería con González sigue Felipe ahora queriendo salir prendida la tiene Nadia Fernández el último toque fue de ella el lateral es para las millonarias avanza River nuevamente con esa pelota pero fíjate cómo va a ser ese saque lateral Felipe con mucha gente ocupando el espacio y recién ingresada de central y López es quien la tiene la meto y López buscaba Díaz pero no llegaba atenta Lara Esponda Esponda en el arco de River indicaciones para que salga su equipo salió lejos ahora Esponda después Palmizano que la tocaba Coronel que llega para reventarla Fernández y el control en el medio campo adelante ya corrió Daiana Gómez quien llega Fernández y a quien le cometen infracción es a Nadia Fernández hay tiro libre para Rosario Central ahí Fernández enganchando más volcada hacia el centro del medio campo ahora porque la tiene a Gómez por la izquierda Abelén Díaz por la derecha y adelante sigue la dupla de ataque López Lonigro las dos L y la mete Coronel al área rival la pelota pica y se va va a haber salida de meta para River Plate los goles Luis Milamertín cuando quieran repasamos las amarillas ustedes digan ahora para River con la número 23 Laura Felipe con la número 10 Justina Morcillo y con la número 8 la última Milagros Díaz por el lado de central la número 2 Virginia Coronel y Erika Lonigro con la número 21 esas son las amonestadas que tenemos en este partido bueno hay varias hay 5 amarillas que están adentro y se viene mientras tanto Gómez de Zurda Gómez al arco probó desde lejos la número 10 que acaba de ingresar al partido se la saque de arco otra vez para las millonarias es una opción con ese pase filtrado de Fernández Lonigro que desciende de espaldas al área y descarga para que Gómez desde afuera cambie el recurso de este central ya no de contra ya no pisando el área sino de media distancia bueno ya vemos quién se viene la cámara spoileó quién viene en River exactamente la cámara la vio la filmó la siguió va a ingresar con la número 20 Victoria Costa que contra excursionista decíamos sumó sus primeros minutos en el regreso después de más de 300 días tras superar una lesión y en su lugar salió con la número 8 Milagros Díaz justamente la última amonestada bueno 25 minutos de segundo tiempo una variante más en las dirigidas por Daniela Díaz sí y clarísimo ¿no? a qué entra Vicky Costa ya la conocemos a esta jugadora la número 20 mitad de cancha por la banda izquierda y me faltó decir una cosita bueno la dejo por lo que sucede pero déjeme hablarle de Emilio Tazú también cuando usted diga bueno mientras hubo una falta muy cerquita del área de River y va a ser tiro libre en favor de las locales y ahora está Dayana Gómez que le pega lindo a ver y ahí va a buscar nuevamente esa pelota en esa zona la jugadora de central y le sale fuerte la defensora de River va la capitana está Dayana Gómez y está Virginia Coronel que es la que acomodó la pelota la capitana le pegan muy bien las dos y están derechito al arco 26 minutos busca el tercero con pelota parada Rosario Central de pelota parada y a ver y a ver que inventan con esta va Gómez o va Coronel va Gómez al arco por arriba el remate de Gómez buscaba arco directamente pero no pasó nada segundo remate al arco esta vez de pelota parada la zurda Gómez se le va muy arriba pero desde que ingresó tuvo dos remates que pudo concretar no así con la dirección al arco y ahí vemos esta imagen una jugadora que están elongándole su pierna izquierda Luzmila Martínez así es Luzmila Martínez que salió justamente ingresó en su lugar Dayana Gómez bueno asisten entonces a Luzmila Martínez autora del primer gol del partido el segundo lo hizo Lara López se viene ahora River buscando contra el trico llegó del trico y la quedó se la quedó muy bien adentro del campo del juego va del trico para Mel Garejo libre ahora Mel Garejo va a levantar el centro Correa Correa que salta justo a tiempo se estiró para quedarse con el balón y fuertes indicaciones de Daniela Díaz esa pelota que le pone Virizamberria del treco termina ganándole el mano a mano a Díaz engancha para adentro para afuera Mel Garejo que pasa por la banda por afuera del campo de juego incluso y Correa con una simpleza parada en el lugar donde tenía que estar la jugadora de selección y hablando de jugadora de selección ¿saben quién nos está mirando? y reclama saludo Romina Núñez la Poli Núñez bueno le mandamos un saludo entonces por supuesto no se pierde un partido es verdad y bueno está estudiando rivales y disfrutando del fútbol en Deporte B claro se detiene nuevamente el juego bien exactamente para hidratarse porque el calor la temperatura no estaría bajando si ahora como verán el campo de juego está está más que nada con sombra queda en la platea del río alta que no hay mucha gente como verán están todos abajo resguardándose del sol pero hace muchísimo calor en Rosario así que se decidió antes del partido las árbitras dispusieron que se hidraten en la mitad del primer tiempo y en la mitad del segundo tiempo bueno ya se reanudará el juego y ya veremos también las indicaciones que hubo de ambos lados usted quiere contar Ibi Rodríguez sobre Milagros Otazú así es Emilio Otazú se fracturó el quinto metardarciano así se dice del pie derecho así que le mandamos una pronta recuperación a la defensora que hizo de central que jugó de central que puede ocupar esa posición también y que es lateral que así lo fue que ha jugado también en la fase ofensiva cuando lo hacía en Racing bueno un abrazo y pronta recuperación para Mili y juega Palmizano ahora cuando se reanuda el juego en el gigante de Arroyito luego del parate para hidratar a las jugadoras Acuña que busca después Primo adelante otra vez para Acuña que ya picó al espacio Acuña espera ahora opción de pase esta es Murcillo cambiazo hacia la derecha allí entrando Titi Melgarejo de primera para Deltreco y se termina perdiendo la pelota por el costado el lateral es para Rosario Central que se dijo por parte de los entrenadores en el parate a ver Daniela Díaz es la que más indicaciones dio por lo menos de manera más efusiva sigue pidiendo lo que venía indicando con el ingreso de Victoria Costa pide más movilidad de la pelota pero con movimientos simples a ver si viene lo negro para López de frente al arco va López ¡Gol! 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 ¡Dale arriba! ¡Dale! ¡Dale arriba! Lara López preocupando Daniela Díaz mirada atenta porque llegó el tercero de Rosario Central en 30 del segundo tiempo no aflojan las locales y hay goleada en el figante de Arroyito y si el 3 a 0 llegó no me pregunte ahora quién es la jugadora infinidad porque ya no tengo que decírselo Lara López conectando con Gómez primero lo negro López y otra vez este gol el control simple que simple que lo hace parece Lara López la técnica que tiene la número 11 y define abajo cruzado nuevamente al palo más lejano de la arquera solísima llegó pero la combinación que hicieron las 3 jugadoras que le dan el tercer gol a Rosario Central ahora sí cuarto gol para Lara López en lo que va del campeonato YPF su debut con la camiseta de Rosario Central fue el 29 de noviembre del 2020 en el triunfo 5 a 1 ante defensores de Belgrano antes la jugadora nacida en San Lorenzo había sumado minutos a ver mientras tanto se viene Morcillo el centro que se pasa entraba después Acuña y va a llegar por la izquierda Felipe perdón ya la dejo hay falta sobre Felipe y hay tarjeta amarilla para Dayana Gómez amonestada la número 10 que ingresó hace pocos minutos tercera amonestada en cancha de Rosario Central y ahí vemos como Felipe interviniendo de nuevo que bien que estuvo la lateral izquierda de River controlando enganchando hacia afuera y no le quedó otra que cometerle falta a Gómez para frenarla ya me completa la información Viano sola después pero hay tiro libre en River y se hizo un cambio antes se realizaron dos modificaciones si querés te las digo ahora o esperamos el tiro libre después del tiro libre entonces 32 33 del segundo tiempo y a buscar River el descuento en el gigante de Arroyito va Morcillo para entrarle esa pelota a la cabeza de Felipe y afuera el intento de la lateral de River de la Uruguaya seguimos 3 a 0 Ibi si no pueden conectar fíjate que van dos jugadoras juntas de River al segundo palo y termina resolviendo bien en la marca Rosario Central porque impide que conecten la finalización y acá la recupera River nuevamente Costa que intentaba del tricot que llega que siga dice Mariela Martino esta es Melgarejo del tricotra vez vista el frente mete la pelota después a las manos de Vanina Correa y ahora si voy a ir con Viano Sola que me cuente las variantes de River dejó la cancha con la número 19 Abril Reche ingresó en su lugar con la número 21 Camila Duerte dejó la cancha también con la número 7 Catalina Primo y en su lugar con la número 27 Francisca Althold ingresó al campo de juego y juega ahora de manos Morcillo con la pelota en los pies 34 del segundo tiempo 3 a 0 lo gana Rosario Central llega Lonigro le marcaba a Klerk y no pudo esta es Coronel sacándola afuera lateral para River en posición de ataque por la banda de Melgarejo Acuña que se muestra devolución para Melgarejo quien llega es Yutina Morcillo jugando más adelante buscando Acuña llega Acuña quería meterla y la va a tener que aguantar ahora Acuña del treco quiere pasar y pasa con la pelota se la termina llevando la número 9 va del treco y afuera la manda Klerk y esto es tiro de esquina en favor de las millonarias Quedan 10 minutos reglamentarios a este encuentro y busca River el descuento acercarse y no dejar en cero la valla de Vanina Correa El centro ahora pasado a la cabeza de Viri Zanberry que reclama otra vez el tiro de esquina pero ya marcó Mariela Martino que desde el arco va a mover Rosario Central se viene ahora una variante en las locales si explota el estadio de aplausos va a dejar la cancha con la número 11 la goleadora del partido Lara López y va a ingresar en su lugar con la número 9 Agustina Donato y claro que le aplauden a Lara López autora de dos de los tres goles asistencia en el primero sin duda fundamental en esta victoria de Rosario Central y en general en el equipo lo viene demostrando la temporada 20-22 en lo que va a muy poquito de esta 20-23 a jugar Rosario Central buscaba arriba Donato la sacó afuera la número 21 y por eso el lateral es para Rosario Central entre risas Lara López en el banco con sus compañeras de manos Palmizano Donato que busca allí Duarte para cubrirla hay una marca de Mariela Martino que la pelota corresponde a River Plate 37 llevamos ya del segundo tiempo los goles los hicieron Ludmila Martínez a los 17 de la primera parte y Lara López a los 38 también del primer tiempo ya en el segundo a los 30 convertiría el segundo en su cuenta personal el tercero para Rosario Central la recién retirada Lara López y con los cambios Daniela Díaz propone la línea de tres en defensa sumar gente en ataque en busca del descuento como bien lo decíamos a quitársela iba Díaz con falta dice Mariela Martino no me pareció en el piso que daba Vicky Costa iba a ser tiro libre en favor de River veremos si River aprovecha tiene jugadas preparadas ahí está la falta ante Vicky Costa levanta la mano del treco irá Virizanberri al segundo palo irá Juliana González por el punto penal a ver qué pasa con esta de River que ya busca el primero y el descuento no se le ha dado en todo el partido a ver del treco del treco para meterla el cabezazo que no fue y ahora defender y a reventar la Valentina Mana era Claire quien la sacó lejos y a ver Lonigro si puede aguantarla de contra sola contra el mundo estaba y por eso espera Erika Lonigro se acercaba Gamón llega Gamón y la gana Martina Claire después hay falta sobre Gamón la pelota corresponde a Rosario Central y reclaman tarjeta me parece reclaman tarjeta si no se ve desde acá que tenga intención de sacarla pero si el banco de Central lo pide fue abajo duro y no le quedaba otra mientras que acá vemos la anterior esta chance de pelota parada Justina Morcillo ingresaba por el punto penal no pudo conectar y la sacaron nuevamente del área y después esta falta González tuvo que cortar ahí porque había quedado sola Melgarejo y ya la juega Rosario Central adelante y va a ir a buscar Nadia Fernández afuera la saca Felipe y por eso el lateral ofensivo para las locales casi 40 del segundo tiempo 3 a 0 lo gana el Canalla buscando Donato no llegaba a controlar salida de meta para las millonarias con esponda y una indicación larga ahí están activos también en este momento del partido los bancos sí sí la que se sigue escuchando mucho es Dani Díaz pero los dos están dando indicaciones más cómodo obviamente Ledesma por la victoria parcial en este momento pero sí Dani Díaz no resigna y pide que River ataque lo más posible y que lo haga de manera simple que no pierda las pelotas que está perdiendo en este momento y la perdió ahora con Nadia Fernández recuperando Lonigro después un toque para Donato no llegaba por poco Agus Donato el aplauso es para este ataque rápido de Rosario Central que no pudo ser y otra vez van a la divida fuerte González arriesgando la central de River termina ganándole ese duelo Fernández y después por poquito no llega Donato con ese pase que le ponía Lonigro termina yéndose veloz rápido a la pelota de San Diagonal porque el riesgo también de jugar con esa línea de tres y tener una delantera con cambio de ritmo del otro lado y que implica el repliegue o el orden pero vos estás yendo a buscar el descuento suceden estas cosas bueno con este resultado estaría sumando su segunda victoria Rosario Central que tiene en la próxima fecha Vian Central la próxima fecha va a visitar el porvenir y en la fecha 6 va a recibir a Estudiantes de Buenos Aires en condición de local a ver se viene Viri Sanberri el pecho lo puso Coronel reclama en mano pero la sacó la capitana con el pecho y Viri Sanberri otra vez a discutir con Mariela Martino a ver es mano pero la discusión es que sucede si tiene la mano en la posición pegada al cuerpo se está cubriendo la jugadora y no todas las manos en el área penal son penal esta se la deja toda Martino la que se lava las manos soy yo fue amonestada con la número 4 Stephanie Melgarejo bueno otra amonestada suma River se quejaban se siguen quejando con Mariela Martino un River que está preocupado con este resultado y el centro ahora de Diltreco otra vez pasado de cabeza se defiende central y a salir Belén Díaz a ver si puede rápido va Díaz se lleva el balón la número 31 va Díaz sigue con la pelota ahora insiste Díaz la perdió después larga la dejó para Gómez y Gómez que prueba y Gómez que aguanta y la marca y la recuperación es de Belén Duarte la hizo bien la número 21 para quedársela con esta que era peligrosa si no afloja central y le voy a leer un mensaje sobre todo para que lo escuchen todas las jugadoras ellas si vuelven a ver el partido seguramente y las jugadoras que no están jugando me manda un mensaje Camila Ramenzoni y me dice estoy a cuadras de mi casa recién pasó por me daba dos calles una roticería ubicada en dos calles y decía sus voces salían de ahí adentro de la tele bueno entonces muchísima gente prendida a través de la pantalla de Deporte B la jugada reclamada por River de Virginia Coronel yo tengo que empezar a meterme en el ámbito jugadora infinia pero me interesa antes a ver los próximos rivales de River bien los próximos rivales de River son los siguientes la fecha 5 la próxima fecha en el Monumental con día y horario a definir me dijeron que puede llegar a ser domingo día domingo va a recibir a San Lorenzo en su estadio principal y después va a visitar a Boca bueno jugará por segunda vez en el más monumental River y después tendrá nada más y nada menos que el super clásico es lo que se le viene a un River que suma con este resultado dos victorias y dos derrotas ¿quién está en el piso? bien ¿Nadia Fernández puede ser? es Nadia Fernández si justo se estaba preparando una modificación va a ingresar si todo sigue así bueno ya estaremos entonces viendo si Nadia Fernández se tiene que retirar mientras tanto estamos llegando a los 45 seguro haya una larga edición cuando la tengamos hay que elegir jugadora Infinia pero ya iremos con la jugadora Infinia también estamos en 45 del segundo tiempo y se realizó la variante también iremos con Viano Sola cuando la tenga completa se tuvo que retirar Nadia Fernández si se retiró con la número 24 Nadia Fernández ingresó en su lugar con la número 4 4 Guadalupe Albornoz nacida en Villa Constitución 18 años para ella es viene de la reserva de Rosario Central y estos son sus primeros minutos en Primera División bueno el debut entonces feliz debut para Guadalupe Albornoz en estos 45 ya del segundo tiempo y adición bien se van a jugar 6 minutos más tremendo bienvenida Albornoz conectando con Gómez a la Primera División del Fútbol Argentino claro llega ahora Lo Negro pero mire tiene 6 minutos para elegir jugador en Finia si tiene dudas yo no ninguna ok ya iremos entonces mientras tanto aquí la falta y el tiro y el tiro libre en favor en favor el lateral perdón en favor de Rosario Central 46 de 51 en el gigante de Arroyito 3 a 0 lo gana el equipo dirigido por Damián Ledesma con dos goles de López y uno de Martínez hay falta de Erika Lonigro marca Mariela Martino sobre Morcillo será para River entonces si ya absolutamente la gente aprovechando la sombra fue bajando de las plateas acercándose más al terreno de juego que bien que se ve en el gigante y solo se escucha al público super cerquita y va Vicky Costa con la pelota para Morcillo atrás y acomodarse en el medio la capitana hacia la derecha elige con Melgarijo Melgarijo para Acuña Acuña otra vez para la capitana para Morcillo de vuelta para Acuña intenta pasar a Acuña va juntando gente Acuña se la quiere quitar Palmisano y se la terminan quitando entre dos le quedó a Melgarijo la mete Melgarijo para Virizan Berri a ver es el primero el giro y el remate de Virizan Berri otra vez a protestar pidiendo el tiro de esquina pero no fue esto es saque de arco para Rosario Central poniendo el pecho ahí la jugadora de Central nuevamente el pecho graficando la jugada después recuperan y Virizan Berri entre tres jugadoras de Central no puede dominar con firmeza reclamó que fue tiro de esquina la jugadora uruguaya del equipo de Núñez y entonces de finalizar así de finalizar así este partido Central va a sumar sus primeros puntos enfrentándose a River antes de este cruce se habían enfrentado en cuatro oportunidades y todas habían sido triunfos del elenco de Núñez en esta oportunidad serían los primeros minutos de Rosario Central los primeros puntos de Rosario Central jugando contra River en el semiprofesionalismo bueno triunfo histórico entonces de Rosario Central ante River Play con este 3 a 0 en el gigante de Arroyito y yo le pregunto a usted de este triunfo histórico la jugadora infinia Ibi Rodríguez a mi primero ay no sé tengo dudas no sé fui primero porque usted estaba segura mientras tanto River que intenta en el ataque al Held y el centro que va pasándose al sector donde va a defender ahora Julieta Palmizano la sigue a Cunha se la robó a Cunha a ver River que intenta la dejó para Deltreco va a levantar Deltreco en cara Deltreco la mete al área le pega a Billy Zanberry a ver va a probar para el primero Correa Vanina Correa se queda con el gol de River otra vez la arquera de selección y esto parece sellarse en 3 a 0 pasando los minutos el atajadón de Vanina Correa que lo hace todo simple pareciera mira ese centro nuevamente de Deltreco y ahí recibiendo otra vez entre las tres jugadoras y la volea fuerte muy cerca quedaba poquita poquita la distancia en dos tiempos la manoteó Correa que alivio tenerla en el mundial la verdad bueno jugadora y finia ahora no digo que tenía dudas pero era mentira absolutamente no tengo ninguna duda la número 11 Lara López bueno dio la asistencia del primer tanto y metió y metió los dos siguientes muy bien y usted Viano Sola después me cuenta ahora si dígame jugadora y finia Viano Sola no coincido coincido con Ibi para mi también Lara López bueno no va a haber dudas en esta transmisión Lara López la vemos en pantalla se retiró en este segundo tiempo aplaudidísima porque claro como cuenta Ibi una asistencia y dos goles fundamental para este triunfo histórico de Rosario Central ante River en el gigante de Arroyito un marco impresionante en la ciudad de Rosario para este encuentro de la fecha 4 llega ahora Klerk y la pelota va a ser para Rosario Central y se va a terminar el partido y le voy a decir el acumulado de Lara López porque lo tengo aquí 10 goles tiene a favor Rosario Central solo dos en contra 4 asistencias y 4 goles tiene Lara López de 10 8 tremendo o sea intervino en 8 de 10 goles de Central bueno ahora si tiempo cumplido movió Rosario a Central y ahí final del encuentro en el gigante de Arroyito triunfo histórico de las guerreras por sobre River 3 a 0 la goleada en el gigante de Arroyito con un gol de Lilmila Martínez con dos de Lara López jugadora Infinia así se queda por primera vez en el semiprofesionalismo Rosario Central con tres puntos ante River cambiando la historia dando vuelta la historia en esta ocasión hace las cosas Ibi Rodríguez y la dio vuelta a la historia y empieza a escribir también la historia de Rosario Central no solamente por su juego colectivo no solamente por hacerlo allí en su estadio donde ocuparon todos los partidos el torneo pasado sino por las individualidades que tiene Rosario Central y además que surgen muchas de su cantera del trabajo en Juveniles que viene realizando el equipo de Rosario tuvo poca la pelota sí quizás sí no hace falta tenerla mucho sino qué haces cuando tenés la pelota y eso ahí está la eficacia de Central con un juego combinado entre Lara López Lo Negro o si le toca a Agustina Donato da igual bueno terminó el partido y toca charlar con las protagonistas en esta ocasión la jugadora Infinia de Rosario Central Infinia presenta la jugadora con mayor potencia y calidad del partido compañeras estamos con Lara López figura del partido qué partido Lara sí la verdad que sabíamos que iba a ser un partido duro bueno volvimos al gigante siempre es lindo jugar acá la verdad que me emociona mucho jugar acá y poder meter goles acá también es muy lindo y le agradezco a todo el equipo que hoy dejaron todo me dijiste antes en off las que no entraron contra el grano entraron hoy cómo te sentiste vos en el desarrollo del partido cómo sentiste el calor el rival también porque no era un rival fácil más que nada teniendo en cuenta el historial que tenía central con River que nunca se había podido sumar unidades cómo viviste vos el partido la verdad que lo viví muy feliz emocionada como te dije es lindo jugar acá mis compañeras dejaron todo nos costó el primer tiempo por el calor pero hace calor para los de equipo nos costó entender cómo marcar en el medio y demás pero bueno supimos saber cómo arreglarlo y cuando tuvimos la oportunidad de convertir lo convertimos ¿cuáles fueron las claves más allá de convertir? estar todas concentradas y jugando lo mismo jugar en equipo ya veníamos de dos partidos con sabor a poco y queríamos una victoria para seguir sumando y buscando el objetivo saludos para quienes te están mirando para mi mamá mis hermanos mi abuela mi tío toda mi familia les mando un beso saben que todo lo que hago dentro de la cancha es para ellos gracias Lara gracias a ustedes Lara López figura del partido bueno pasó la jugadora infinia se va Rosario Central aplaudido claro por el público presente en el gigante de Arroyito luego de esta victoria histórica para nuestro fútbol femenino por 3 a 0 André River y usted me cuenta David Rodríguez si le cuento y le muestro aquí lo mejor esta asistencia de Lara López la primera pelota que tuvo Clara era la segunda chance en la que llegaba el tercio final Rosario Central y termina asistiendo a Ludmila Martínez para poner el 1 a 0 parcial a los 17 minutos de la primera etapa decía presente con asistencia primero Lara López acá llegaría el primer tanto personal de Lara el segundo que le daba a su equipo Rosario Central de pelota parada esa pelota que llega a la puerta del área penal el rebote en esa dividida de aire que termina ganando y si la gana porque se queda con la pelota gira y se carga el pie cruzado para poner el 2 a 0 acá Lara que descendía conecta con Gómez Gómez con Lonigro y Lonigro que le da la devolución a quien había iniciado y había gestado también esta llegada de Central se quedaba con la definición si la número 11 toda de ella con sus compañeras ahí ahí le inició con esa recepción que simple que juega y otra vez abajo cruzado siempre mirando el arco mirá como levantó la cabeza la vio a la esponda muy volcada hacia la izquierda y decretó el 3 a 0 esta jugadora que va a dar que hablar así las cosas entre Rosario Central y River ha sido un placer le agradecemos a Bianca Ozzola desde el gigante de Arroyito hasta la próxima hasta la próxima compañera es un placer hasta la próxima Ivy Rodríguez hasta la próxima y es mañana la próxima mañana cuando nos encuentre el fútbol en Deporte B chau chau chau